¿Qué es Ángel de Brito? Ángel de Brito 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 Hace unos días, el conductor recibió una burla por parte de Agustina Cherry al no enterarse primero que ella estaba nuevamente embarazada, y provocó la risa de varios famosos. Punto como le dice de Brito a Ruserkin desde que está con la China Suárez. Punto, hay crisis entre la China y Ruserkin después del beso con Lali, le preguntaron a Ángel a través de una story en su Instagram. ¿Esta pregunta es real? Pollera no tiene drama, respondió el periodista dejando en vista de todos el apodo que le puso al cantante. Luego del polémico beso entre Lali y la China en pleno show en Uruguay de Espósito, la novia de Ruserkin lo etiquetó en una story, pero el artista no la reposteó en su cuenta y eso generó las dudas de enojo en los fans. ¡Gracias!